Es tal si te dije que el tiempo ayudó a sanar porque todo es momentáneo y al fin te pudió olvidar Julián Garza, ella creyó en el invierno pero ya era primavera y repítelo Dile a tu marido que lo siento mucho, si somos dos hombres con el mismo gusto Eres una reina murmura a la gente, que felicidad saber que estás conmigo Y repítelo, el amor y la felicidad en cuanto llegas se van, en cuanto llegas se van Llegó la hora de un chupe con Alex Zambrano ¡Salud! ¡Salud compadre! Odio que se escapa sin volver, aunque el campo todavía tenga sed El amor, el amor Bandido que se lleva todo lo mejor, no deja bien, no pica, deja bien Como la luna que se esconde al anochecer El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor El amor, el amor El amor, el amor Payaso que trae risas y dolor ¡Muy es casa! Ella creyó en el invierno, pero ya era primavera ¡Y repítelo! ¡Eh! La que no quiso cuando pudo ¡No podrá cuando ella quiera! ¡Tú creíste que era invierno! ¡Te doyera primavera mamacita! ¿Qué tal si te dijera que el tiempo ayudó a sanar? Porque todo es momentáneo Y al fin te ocurrió olvidar No sos la exa y corazón Cual rompiste sin dolor Yo los recopí con ellos Construí uno mejor ¿Qué tal si yo te dijera Que Dios estuvo conmigo Cuando solo me dejaste Él se convirtió en mi abrigo Fue cesando el dolor mío Mis lágrimas se juntaron Tanto que hicieron un río Tus recuerdos no cagaron ¿Qué tal? ¿Qué tal mujer? ¿Tú qué te crees? Ahorrate tus palabras Y no vuelvas otra vez Ya vete ya que no Te quiero ver Fuiste para conmigo Y ahora te lo puedo perder Dile a tu marido Que lo siento mucho Si somos dos hombres Con el mismo gusto Eres una reina Murmura a la gente Que felicidad Saber que estás conmigo Llegó la hora Dolchupe Con Alex Zambrano Dile a tu marido Que lo siento mucho Si somos dos hombres Con el mismo gusto Él llegó primero Y yo de segundo No tengo la culpa Si perdió su turno Él no ha valorado La joya que tiene Un diamante en bruto De mucho valor Con los sentimientos Que ninguna tiene Esperando que alguien La llene de amor Que eres una reina Murmura a la gente Que felicidad Saber que estás conmigo Manda al diablo Que el que un día Fue tu marido Jamás nada quiero Si tú eres mi abrigo Ay compa Por mal marido Perdiste el turno Dile a tu marido Dile a tu marido Que lo siento mucho Si somos dos hombres Con el mismo gusto Que eres una reina Murmura a la gente Que felicidad Saber que estás conmigo Y repítelo El amor Y la felicidad En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van Llegó la hora de los chugues Con Alex Zambrano Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Dejar que mi cariño Sea tuyo y nada más Lle, 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 lle Lle, lle, lle Amor Disfruta de las mejores Mezclas A cargo de Alex Zambrano No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo Para que un triste desengaño que tiene uno en la vida Le da la despedida llorando a quien se puede El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad en cuanto llegan se van En cuanto llegan se van